A mañar de chisme, a mañar de comentario, este libro se está grabando otra vez entre los grupos de Servicio de Vida, lo que es Chino Mayor. Está grabando bien hoy, así es que puntos y video de los dos de la mañana, con un Face, ahora ya mucho más fácil por el Face, la web es organización escúbrica. Así es que, facilito, facilito, los dos de la mañana, puntos y video de este gran evento. Así es que, así es que seguimos esperando y que tengas desplazado, solicitando y lo que hay en el momento de hacer con su fuerza. Casalcita de 100,000 sentimientos, venga, vamos a bailar, la pieza regla, no te dice, la pieza. A las familias que la viven a venir, vamos a hacer. Seguimos con este recurso de Vida. ¿La입en a la misma región, venga muy bonita, lo que dura que ... ¡Gracias! 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 Ahí están los ojos Ahí están los ojos Pero mi corazón Triste el miedo Triste el edad Oh, oh, oh Estoy pensando Y no parece que no pienso Echene mi camita, echene mi camita Y la pinta va a ir a salsa Y la pinta va a ir a salsa Sin sentimiento Estoy pensando En la parte de la mano Pero mi corazón Triste el miedo Triste el miedo Oh, oh, oh Estoy pensando Y no parece que no pienso Echene mi camita Y no parece que no pienso Y no parece que no pienso Y me muero Bienveje Bienveje iero Música ¡Gracias! ¡Gracias de Sarsita! ¡Con vestidos! ¡Sarsita sin sentimiento! ¡Saldoso! ¡Suda Sarsito! ¡Estoy un beso! ¡onst Araballo! ¡Estoy un beso! ¡Estoy un beso! ¡Míralo, mi recitas! Estoy un beso! ¡לה! ¡Pero mi corazón está en serio! ¡Suscríbete al canal!